¡Hola a todos! ¿Cómo están? Tanto tiempo que gusto de verlos nuevamente aquí en mi canal. Bueno, estoy un poco desaparecido, lo sé. Luego en otro video les puedo explicar por qué. En este video, precisamente, vamos a hablar sobre comparación de fracciones. Y a través de una forma bastante fácil, sencilla, ¿le gusta mi sombrero? Bueno, les voy a explicar a través de algo que tiene mi sombrero en particular. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí, sí. Es una mariposa. Vamos a aprender a través de la técnica de la mariposa a comparar dos fracciones para conocer cuál es mayor, cuál es menor o si son equivalentes. Bien, comenzamos de esta manera. Ojo que esta técnica funciona para comparar solamente dos fracciones. No más que eso, es sencillo. Bien, vamos a comenzar con la primera fracción a comparar cinco novenos, como pueden ver en la pizarra, acá más enfocado. Bien, y la segunda fracción a comparar será el cuatro séptimos. ¿Pueden ver bien? Cinco novenos y cuatro séptimos. La primera impresión que nos da es que estos números son más grandes que estos, ¿verdad? Entonces, suponemos inmediatamente que esto puede ser mayor. Pero ojo, y es por eso que quiero enseñar esta técnica, porque no todo lo que se ve así a simple vista puede ser cierto. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Ojo, yo no soy gran dibujante, por lo tanto la mariposa puede salirme un poco extraña. Vamos a comparar a través de una mariposa. Fíjense bien. Bien, acá tenemos algo parecido a una mariposa. Y tenemos nuestras fracciones. Lo que vamos a hacer es multiplicar de manera cruzada el numerador del primer término por el denominador del segundo término. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos cinco por siete y nos va a dar el primer término que pondremos aquí, en una de las antenas, pero no en cualquiera, sino que en la antena que le corresponde al primer término y así después comparar. Ahora, tenemos que cinco por siete es treinta y cinco. Y lo ponemos en la antena que le corresponde al primer término. Y ahora multiplicamos cruzado el nueve por el cuatro. Y nueve por cuatro es... Correcto. Treinta y seis. Ahí se logra apreciar. Tenemos cinco por siete, treinta y cinco. Y nueve por cuatro, treinta y seis. Así es como ya podemos comparar de manera más sencilla. Lo que en un principio nos parecía que era el término más grande, al parecer no lo es tanto, puesto que treinta y cinco es más pequeño que treinta y seis. Por lo tanto, ahora podemos, acá en esta parte del medio, poner el signo que corresponde. Cinco novenos es menor que cuatro séptimos porque treinta y cinco es menor que treinta y seis. Y así queda nuestro sistema de la mariposa. Muy sencillo. Espero que te sirva para comparar entre dos fracciones, bien, de diferente denominador. Y, bueno, lo puedas utilizar. Si te gustó el video, por supuesto, ponlo en me gusta, la manito arriba. Siempre, siempre sirve. Te invito a suscribirte al canal, que invites a tus amigos para que puedan aprender. Y, por supuesto, a comentar en la caja de comentarios qué más te gustaría aprender. Espero estar subiendo videos ya de manera más reiterada, sin estos lapsos donde no me vean más. Y, bueno, que les puedan servir estos videos. De eso se trata. Esta comunidad va creciendo y todos vamos aprendiendo. Recuerda, mi nombre es Antonio y ha sido todo un placer poder verte nuevamente. Adiós. Ya estamos grabando. Bueno, antes de finalizar realmente el video, me gustaría agradecer a toda la gente que estuvo apoyándome en mi recuperación. Porque, bueno, estuve sin hacer videos por un tema de salud, donde mi garganta tuvo que ser operada. Y por eso no podía hablar mucho. Bien, también quiero agradecer al colegio donde trabajo, Colegio Evangélico José Lancaster, que me facilitó una cámara espectacular, con un micrófono espectacular, para poder mejorar la calidad de los videos. Y así ustedes puedan disfrutar de un video de alta calidad. También agradecer a mis estudiantes. Y sobre todo, a un estudiante, Bruno, que me trajo desde Bolivia, un instrumento musical, el cual les voy a estar mostrando más adelante. Espero poder aprender bien a tocarlo. Y enseñarles también a tocarlo. Es una zampoña. Y, claro, a todos mis estudiantes que siempre me están siguiendo y me están pidiendo videos. Así que para ellos va un gran saludo, un gran abrazo muy cariñoso. Bueno, y para todos los que fueron mis estudiantes también, que siempre están comentando en la caja de comentarios, ¿bien? Los quiero mucho, de verdad, los recuerdo, los tengo en mi corazón. Ahora sí, nos vemos. Cuídense hasta otro video. Adiós.